Bueno, pues aquí estamos disfrutando de un arroz con bogavante. Bueno, ya lo hemos hincado. Un arroz con langostinos. Señor Jules Monasterio, Pérez Monasterio. Al fondo le vemos a una de las camareras de La Ruz, Ainhoa. Estamos en La Ruz con su directora, Isabel Gorriti. Qué bueno, está aquí el hombre que estoy grabando. Tiene la manso. ¿Cómo se llama? ¿Link? Link. Acabado en C. Link, acabado en C. Asesora en redes sociales. Que está poniendo C. No deja nada en el plato. Yo tampoco, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Y no decir de mí. Y ahora voy a atacarle el arroz con bogavante desde La Ruz.